¡Vamos a ver, haz una jugada! Desde acá, ya observando la presentación de los clubes o de las delegaciones que voy a participar en este evento deportivo. Es Campeonato Municipal Chilete 2022 participar en este estadio extraordinario el día de hoy. Hay motivos el día de hoy. Esta mañana, calurosa, Dios nos está probando y creo que quiere que este campeonato salga de lo mejor. Sol radiante, cielo despejado. Vamos a darnos un minuto de silencio, porque ha habido jugadores chiletanos caídos por la pandemia. 2021-2020. Y debemos rendir playstecía a esos jugadores que supieron defender Chilete. Vamos a dar el minuto de silencio. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, cuantos zapatos hasta el cielo, que desde allí nos estarán mirando por los auguros. Ok, muchas gracias una vez más. Agradecerles a cada uno de los participantes en este campeonato 2022. Saludarlos a cada uno de ustedes, de los equipos, los representantes, los delegados, los presidentes y a toda nuestra ciudadanía, que reciban un saludo cordial y afectuoso de parte de la Municipalidad Distrital de Chilete y en especial de mi persona. Cierto, yo creo que desde muy alto, desde el cielo, nos están mirando los que dejaron su talento y su esfuerzo acá en estas instalaciones del Estado Municipal. Han pasado desde el 2019 de la actualidad dos años sin poder estrechar brazos de amistad y poder compartir. Y de eso hay que prácticamente estar muy agradecidos. Agradecidos de todo. En el 2019, cuando iniciamos nosotros la gestión y cuando iniciamos un campeonato al igual que lo vamos a realizar el día de hoy, cuando el equipo de regidores y persona se comprometió a poder invitarles un estadio de gran natural que lo tienen acá. Un estadio municipal que ahora está terminando y el equipo de regidores no lo vamos a llevar a nuestros domicilios o no lo vamos a llevar a ninguna parte. Acá está lo que se ha prometido. Acá está el esfuerzo, la dedicación y las ganas de querer hacer las cosas. Para muchos, se lo digo yo siempre, las puertas de la Municipalidad Distrital de Chilete están abiertas. ¿Para qué? Para que Alex Altamirano, el equipo de regidores, el equipo técnico, los trabajadores, se los escuchen a ustedes, a todo el pueblo, a los jugadores. Y si en algo nosotros hemos cometido algún error, aquí estamos, frente a ustedes, para pedir las disculpas del caso. No tenemos por qué inclinar el rostro ante nadie. Y siempre, siempre, para muchos de nuestros amigos y vecinos, lo que nosotros hacíamos no tenía priorización, no era prioridad para nadie. Pero para Alex Altamirano, el equipo de regidores y todos los trabajadores de la Municipalidad, sí es una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Poder tener buena salud y reducir la inseguridad. Y yo creo que eso está demostrado. A nadie se le hemos cerrado las puertas del estadio municipal. Simplemente les llamo a nosotros a la reflexión, no solamente a la ciudadanía, sino a todos los jugadores, que prácticamente tenemos que conservar, tenemos que cuidar para que cuando ustedes vengan y disfruten de esto, esté en buenas condiciones. Muchos decían, y se lo digo sinceramente, el alcalde está gastando el dinero donde no debe. Hemos tenido mercancías que hemos tenido que circular. ¿Por qué? Porque cada sol que nosotros invertamos, no es un sol de Alex Altamirano y el equipo de regidores, es el sol de ustedes que contribuyen a la municipalidad. Y cada restauración que nosotros hemos venido realizando está puesto acá. Tenemos que agradecer, y se lo digo acá, frente a ustedes, hay que agradecer. La que en vida fue el señor Flavio Galos. Hay que agradecerle mucho. Es uno de los ciudadanos el que más aportó acá. Tomar la decisión de poder coger la primera capa de sus parcelas de arroz es algo que tiene que tener mucho valor y que como siempre le hemos agradecido. Y se lo digo hoy a ustedes, todo lo que ustedes puedan aportar y lo que nosotros podamos mejorar, las puertas de la municipalidad distrital de Chilete están abiertas para cada uno de ustedes. Muchos de ustedes dirán que no se puede decir, que hay demasiada indiferencia, que hay demasiado odio para poder unirnos. Pero yo les pregunto, hoy en día acá juntos, todos somos hermanos. Hoy en día jugando van a ser rivales, pero no podemos ser enemigos. Hay otras cosas que son los enemigos. De repente seguir concluyendo el estadio, de repente poder de mayor iluminación. Esos son verdaderamente unos enemigos dentro de este estadio principal. Que de repente el enemigo más grande, que va a ser el gasto de la inversión, de repente poner una torre de luz. Pero no podemos estar peleando y teniendo indiferencia. Debemos aportar para que esto siempre sea lo mejor de Chilete. Dios creo que en la actualidad tienen uno de los mejores estadios con un poco presupuesto que tiene esta municipalidad y que va a ser a beneficio de todos ustedes. Yo les pido que se toquen un poco de aplauso a ustedes, porque es el dinero de ustedes el que está acá en esta obra, que siempre ha sido prometida y nunca se ha podido realizar. Pero gracias a la bendición de Dios, ahora se ha realizado. Es de ustedes y para ustedes. Para terminar en este sol radiante, hemos iniciado, creo, con luz de esperanza, una luz de esperanza de cambio. Solamente les pido que todos los problemas que nosotros tengamos dentro de acá, de estos encuentros deportivos, no como enemigos, sino como rivales, les demos solución acá. Nada más es un campeonato de confraternizar. El pequeño presupuesto que ponemos acá en juego es para que ustedes al menos solventen el gasto de lo que ustedes están invirtiendo. Gracias realmente desde la Mónica, Mañayán, Huertas, Tabacal, Chilete, San Salvador, todo realmente. Gracias por acompañarnos acá a confraternizar y a poder estrechar brazos con cada uno de ustedes. Todo que sea con respeto, cuídenselo. Vamos a poner los tachos de basura. Traten de mantenerlo lo más limpio de todo. Acá va a iniciar la reactivación económica para nuestro distrito. Acá vamos a empezar, como dice, los primeros céntimos de poder llevar a nuestro domicilio y poder salir de esta crisis que venimos sufriendo todos. Nada más miles de bendiciones. Hay que disfrutar, hay que tratar de jugar de la mejor manera, poder solucionar todos los problemas acá, porque eso es el reflejo de lo que vamos a llevar prácticamente a toda nuestra provincia y a todo nuestro país. Gracias, miles de bendiciones y suerte para todos. A ver, uno, dos, tres. A ver, ¿quién es el arquero? Muy bien, bravo. De esta manera. Así se ha inaugurado el Campeonato Municipal 2022 en Chulete, Tierra del Sol. De esta manera se ha inaugurado el Campeonato Municipal 2022.